hola a todos que tal están una vez más sean bienvenidos a este canal hoy tenemos un invitado especial en esta humilde cocina y saben cuál es el queso panela claro que sí hoy vamos a trabajar con quesito panela yo tengo por acá un cuarto de queso panela vamos a utilizar un ajito también vamos a utilizar tomatitos como lo ven están súper pequeños voy a utilizar 5 pero están muy chirris así que pues no va a ser muy caldosito lo que voy a hacer vamos a utilizar también un pedacito de pimiento morrón y un pedacito de cebolla más más a éste no sé de pimienta consomé con lo que tú quieras sazonar así que vamos a empezar de llena bueno vamos a agregar el ajo que ya teníamos y también vamos a agregar los cinco tomatitos chiquitillos que teníamos y lo vamos a licuar se me estaba olvidando decirles que le vamos a agregar un pedacito de sazonador y también un chorrito de agua para poder licuarlo por otro lado en un sartencito vamos a colocar un poquito nada más de margarina mantequilla que tengas a la mano aceite de oliva de preferencia sinceramente y aquí vamos a colocar nuestra cebolla que debimos de haber picado y vamos a esperar a que se ponga tiernito se fría como tú le quieras decir para el siguiente paso cuando ya nuestra cebollita y pimiento está sazonadito lo vamos a hacer a un lado de nuestra de nuestro sartencito y vamos a agregar nuestro quesito panela lo voy a hacer nada más cerca de seis rebanadas me salieron un poquito más de ese cuarterón que les mostré así que sólo voy a hacer seis rebanadas y vamos a dorar lo vamos a freír nuestro quesito por unos minutos más bueno luego de unos minutos que le hemos dado la vuelta a nuestro quesito le voy a agregar sólo un chorrito muy poquito de salsa de soya o pues salsa china la que tengas a la mano y ya nuestro quesito se está sirviendo lo voy a dejar ahí voy a estar moviendo mis cebollitas están a nuestro alrededor para que no se peguen y ahorita les muestro que más le vamos a hacer bueno cuando ya le dimos la vuelta a nuestro quesito vamos a incorporar la saltita se acuerda que son tomatitos verdes y un ajito que tenemos por ahí licuado también le agregamos sazonador así que vamos a esperar a que esta salsita se reduzca un poquito en este punto le vamos a agregar nuestras hojitas de perejil que yo he usado en otra ocasión y vamos a esperar que esto se incorpore checamos un poquito la sal apagamos y servimos bueno amigos así nos quedan nuestros quesitos con tomatillo verde nuestro quesito panela este es el que está de este lado ya está fritito está doradito se consumió la salsa por aquí hice unos textos rojos lo vamos a acompañar con un arrocito ya guisadito lo podemos poner más este verdura más ensaladita pues nuestro acompañante de nuestro pedacito de carne incluso puede ser con frijoles así que esto la combinación tú la eliges pueden ser con frijolitos puede ser con unas lentejas garbanzos no sé deja volar tu imaginación espero que esta receta te haya gustado que te atrevas a hacerlo que compruebes cuán delicioso puede ser nos vemos en un próximo vídeo gracias por acompañarme que tengan un feliz día